El Ayuntamiento ha adjudicado provisionalmente una nueva obra financiada con los fondos Next Generation y el consistorio. Se trata del eje viario que va desde la Puerta de Santiago a Puerta de Sevilla. Ha sido la empresa AFC. La alcaldesa Mamén Sánchez ha avanzado la adjudicación provisional de las obras de reordenación y reurbanización de este eje viario por importe de 1.267.266 euros. Esta intervención permitirá reordenar y urbanizar a través del adecentamiento de calles viales y los espacios públicos, facilitando la movilidad y accesibilidad de los peatones a través de plataformas únicas. Además, se renovará el alumbrado público con luces eficientes y se completará la dotación de nuevas infraestructuras de servicios. El proyecto de los fondos europeos Next Generation del Gobierno de España abarca una superficie de unos 5.000 metros cuadrados de calles, viales y espacios públicos que serán adecentados y renovados completamente para hacer de este entorno un espacio más accesible, transitable y estéticamente más atractivo. La primera fase, que es objeto de esta licitación, tiene como objeto la reordenación de todo el ámbito de las calles Padre Rego, Plaza Compañía, Francos Tramorrodado, Plaza San Juan y Calle Oliva, abarcando una superficie de 3.551 metros cuadrados. Más asuntos. El Ayuntamiento ha recibido cuatro ofertas para hacerse con el edificio de la calle Lealas, número 14, sometido a venta forzosa. El Gobierno local daba ayer luz verde a la mejor oferta presentada para comprar este inmueble como paso previo a la adjudicación definitiva. El Ayuntamiento ha recibido un total de cuatro ofertas para la adquisición del edificio de la calle Lealas, 14, dentro del proceso de licitación al que se encuentra sometido mediante venta forzosa, con un precio de salida de 91.342 euros. Esta misma semana, la Junta de Gobierno local ha aprobado la oferta más ventajosa de las cuatro recibidas dentro de esta convocatoria, que ahora seguirá su tramitación hasta su adjudicación definitiva. El edificio en cuestión, incluido en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, está situado en una parcela de 800 metros cuadrados de superficie y presenta una cronología predominante de finales del siglo XIX, según consta en la ficha del Catálogo Histórico Artístico. Para el Gobierno municipal, las sinergias creadas entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada están siendo fundamentales a la hora de impulsar la transformación del centro histórico que tanto necesita Jerez. Sepan que el Gobierno local ha aprobado las fechas de los primeros exámenes de diferentes plazas de la oferta de empleo público de 2019 y 2024. Se lo contamos a continuación. El Gobierno municipal ha aprobado las listas definitivas y las fechas del primer examen de algunas plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2019 y 2020, acuerdos que se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. El primer examen de las convocatorias de una plaza de técnico superior de informática y de dos plazas de arquitecto superior, a las que aspiran 21 y 81 personas respectivamente, se celebrará el miércoles 19 de octubre. El miércoles 26 de octubre se celebrará el primer examen de las dos plazas de arquitecto técnico y una de educador social, con 76 y 108 aspirantes respectivamente. Estas pruebas se celebrarán en el Centro de Formación El Zagal. En las próximas semanas se continuará con el desarrollo de los restantes procesos selectivos ya convocados. La Policía Nacional, con la colaboración de los vigilantes de seguridad del Hospital de Jerez, han detenido a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de los delitos de atentado contra la autoridad, amenazas graves, injurias y lesiones. El detenido insultó y amenazó e incluso agredió físicamente al personal sanitario que prestaba servicio en el área de urgencias. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, sobre las 6 de la mañana, cuando el 091 recibió una llamada alertando de que un individuo muy agresivo había agredido a varias enfermeras. Una vez en el lugar, los agentes lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría a la espera de un juicio rápido. Pues ante este episodio de violencia, el Hospital Universitario de Jerez ha activado su plan de prevención de agresiones y que cuenta con un programa de acompañamiento y servicios jurídicos. Desde el área sanitaria han informado que se ha puesto a disposición del personal afectado todos los recursos necesarios al tiempo que se han condenado estos hechos. De igual forma, desde la Delegación Territorial de Salud que dirige Isabel Paredes, se ha querido mostrar su apoyo a los profesionales y se ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra los sanitarios en el ejercicio de su función está considerada como un delito de atentado. De hecho, los tribunales de justicia han dictaminado sentencias en estos casos, castigándose con penas que van desde un año a tres de prisión. Y la colaboración vecinal ha sido clave en el servicio humanitario que la Policía Nacional de Jerez ha llevado a cabo recientemente. Y es que una mujer de 78 años y vecina de Torresoto ha sido rescatada tras permanecer tres días tirada en el suelo de su casa con heridas de gravedad. Los agentes la encontraron en estado crítico en una de las habitaciones cubierta bajo el mueble de una librería que se le había caído encima con gran cantidad de libros. Fueron los vecinos los que avisaron el domingo a la policía de que llevaban varios días sin verla y sin que atendiera a las llamadas en base a que le hubiera podido ocurrir algo y según la legislación, se optó por entrar en el domicilio de la mujer para lo que se pidió la ayuda de los bomberos que forzaron la puerta. Posteriormente fue trasladada al hospital donde quedó ingresada en la zona de urgencias. El ciclo música bajo la luna finaliza esta noche en la Plaza de la Asunción con el concierto de Maui. La artista de Utrera va a presentar el que es su segundo álbum de solitario por arte de magia. Esta y otras propuestas culturales a nivel municipal se las contamos a continuación. El ciclo música bajo la luna organizado por el ayuntamiento llega a su fin este jueves en la Plaza de la Asunción. Actuará la artista de Utrera Maui que presentará los temas de su disco el segundo en solitario por arte de magia. Un álbum lleno de fuerza y sensibilidad en el que la música se pone al servicio de la palabra. La cita a partir de las 10 de la noche con entrada libre. Por su parte, en la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico encontramos la exposición La Cerámica como expresión plástica de los artistas jerezanos Fernando García Durán y Tuti Márquez. Se podrá visitar hasta el próximo 3 de septiembre, de martes a sábado, en horario de 9 a 3 de la tarde. De otro lado, este sábado en el patio de los claustros continúa el ciclo de música de cámara Jerez Suena Joven. Lo hará con un recital del Cuarteto de Cuerda a cargo de las violinistas Irene Ortega y María del Mar Jurado, Laura Martínez a la viola y Sofía Torres al chelo. Junto a ellas actuarán como artistas invitados Odile González al violín y Cristóbal González al violonchelo. El precio de la entrada donativo es de 10 euros y 5 para los menores de edad. Y no abandonamos los claustros porque allí podemos contemplar en una misma muestra la creatividad de dos mujeres con lenguajes pictóricos muy distintos. Se trata de diarios cromáticos de las reconocidas autoras Lita Cabellut y Patricia Chaplin. Se podrá visitar hasta este sábado en horario de 10 a 2 de la tarde. El director de cine jerezano Dani Sánchez López protagonizaba este miércoles la última sesión del ciclo Cine con Acento Jerezano organizado por el Ayuntamiento de Jerez con la proyección del documental Budistán Cure del Sari Alhábito, cortometraje documental rodado en India y finalista del premio Fugaz al Mejor Cortometraje Documental a la que siguió una selección de videoclips sobre el papel de la mujer en este continente. La segunda parte de la sesión estuvo centrada en sus trabajos realizados en España tras la pandemia donde se ofrecieron también algunos videoclips así como un avance de un largometraje rodado en Jerez sobre el altruismo durante el confinamiento que se llama Va por Ustedes. Quiero agradeceros a todos que compartáis con mi noche, que nos retortegamos a ese momento de nostalgia, de vivir este cine así al aire libre y disfrutando todo. Realmente podría haber escogido cualquiera de mis trece largometrajes, mis ocho de ficción o mis cinco documentales para poner aquí. Los claustros de Santo Domingo acogieron el ciclo Jóvenes Músicos Jerezanos Anoche en Europa, organizado por el Ayuntamiento. El público asistente disfrutó de un recetal de piano a cargo de Isaac de los Reyes, además del ballet de Manuel Garrido y de Alejandro Zawartendik. El precio de la entrada fue a beneficio de la Asociación Foresmus, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación y especialización musical de jóvenes. Este ciclo continuará el 1 de septiembre, el jueves que viene, con el recital de piano protagonizado por Gorka Plada. El Ayuntamiento de Jerez va a colaborar con el joven escritor Pablo Flores en la próxima presentación de su primer poemario titulado Tormenta en el jardín, un libro que trata sobre los problemas de los adolescentes para que no se sientan solos. La delegada de Juventud, Ana Erika Ramos, ha mantenido un encuentro con este joven que a sus 16 años acaba de regresar de participar en la ruta Quexal junto a otros dos jerezanos. Desde la Delegación de Juventud se ha incidido en la puesta en valor de los proyectos e iniciativas juveniles y en visibilizar referentes de superación y emprendimiento destacados, como es el caso de Pablo. Yo creo que jóvenes referentes en los tiempos que corren son tan necesarios porque no cualquiera puede participar de esta ruta Quexal. Han participado los mejores expedientes académicos, es decir, jóvenes que nos están escuchando. Estudiar, prepararse, tener hábitos de estudio, lograr buenas calificaciones, también te abre puerta tener experiencias como esta. La ruta Quexal es una experiencia única y sirve, te cambia la forma de ver, de pensar, entonces, o quiera que no, va a ayudar a futuros proyectos que pueda tener. Si a alguien le gusta escribir, no tiene nada que ver con el estudio, uno puede estudiar, escribir, tocar un instrumento, hacer algún deporte, a fin de cuentas se saca tiempo para todo si uno quiere. Vamos con los deportes. Los amistosos de verano se siguen disputando con protagonismo de equipos de nuestra ciudad. Este es el caso del disputado en la tarde-noche de este miércoles en la estación Fernández Merchan de Guadalcacín, donde el equipo pedaño se vio las caras ante el Jerez Club Deportivo de Paco Peña, ya en la recta final de esta pretemporada para los dos equipos. El choque no fue demasiado vistoso y finalizó con empate a uno en el marcador. Fue el local Peña quien adelantó al Guadalcacín en los primeros compases de la segunda mitad. El empate a uno definitivo lo anotaría Iván Navarro, de penalti. El encuentro finalizó con una expulsión por cada equipo, Pollo en el Guada y Rubén Sánchez en el Jerez. Hablamos ahora del Jerez Deportivo Fútbol Club que ha alcanzado un acuerdo con Rafael Parejo González para su incorporación a la primera plantilla efecista. El joven mediocentro de 22 años ocupará la última ficha sub-23 disponible en el conjunto de Pérez Herrera. Rafa ha sido formado en los escalafones inferiores del Levante. Posteriormente salió accedido al Club Deportivo Ebro. La pasada campaña perteneció a la Unión Deportiva Logroñes de Primera Federación. En total Parejo acumula a su temprana edad más de 4.000 minutos en la categoría de bronce del fútbol español. El club tiene previsto incorporar al futbolista este viernes a los entrenamientos de la primera plantilla. Y finalmente tras su aplazamiento, la 38 edición del trofeo Antonio Moure se va a disputar el próximo miércoles 31 de agosto donde las instalaciones del estadio municipal Pedro Garrido. Esta edición de uno de los trofeos con más solera va a enfrentar a modo de triangular al club organizador, el club de fútbol Federico Mayo, Trebujena, club de fútbol y recreativo portuense. Los encuentros darán comienzo desde las 7 y media de la tarde. Los precios serán de 3 euros la entrada general y dos para las edades juvenil y cadetes. El día amanecido con cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales que persistirán en el área del Estrecho. Temperaturas sin cambios salvo en ascenso, las máximas en el campo de Gibraltar. Van a soplar vientos, variables flojos, con brisas poniente en el área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, en Jerez alcanzaremos una máxima de 32 grados. La mínima se sitúa en los 17 grados centígrados. Para este viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral a primeras y últimas horas del día. Temperaturas mínimas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior. Máximas sin cambios o en ascenso salvo en el campo de Gibraltar donde descenderán. Soprarán vientos, variables flojos, con brisas. En cuanto a los termómetros, en Jerez la máxima se irá a los 33 grados, la mínima a 18 grados centígrados. Con la información del tiempo, como cada día, nos despedimos. Sigan disfrutando de la programación de Onda Jerez. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias por ver el video.